Música Bueno estamos acá Pingo 12 Voy a mostrar un poquito Los toallones Que son medianitos Están 4,99 euros Bajando ahí las camas Música Eso estaba Música 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 Es armadas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a ver estos zapatitos los que tenemos son 26 años lindo los que ya vi en mis videos anteriormente te darás en cuenta que obviamente en mis videos hay muchísimos muchísimos precios y podés conseguir con la camisa y 13 euros podés conseguir mucho más económica o por ahí 25 euros una zapatilla de marca 30% de descuento ahora sí me van a acompañar a hacer las compras un poquito a Pingo 12 vamos a ir a ver los precios y qué podemos comprar en este día los morangos que son las frutillas el paquete está 1,79 rozan son como las argelinas 33 1,19 las naranjas el kilo el mango está a 4 euros todo lo que se está por vencer y todo lo que está por vencer que en una semana vez y todo esto le bajan el precio para dar el precio igual que tenés las cartellitas para hacerte el jugo todo lo que está por vencer hacen eso le bajan el precio tienen diferente color en los cartelitos y te bajan el precio para no perder la mercadería y de paso uno puede comprar la banana 125 el tomadito cherry las sopas no saben lo que son estas copas son increíbles increíbles esta ropa riquísima pero no saben cómo viene espectacular de verdad que son espectaculares los calentas un poquito en el microondas o en la ollita y quedan espectaculares la verdad bueno este pan está con 41 euros este 99 centavos este dulce es 3.86 que está cuantito este tipo pan dulce este es un 38 este es otro es otro como otro dulce de acá de portugal típico que yo no lo había visto nunca en nuestro país así que bueno así que bueno el pan lactal el pan lactal tortas un día prometo que voy a hacer todo para celíaco si ya prontamente voy a buscar y voy a ver las cosas para celíaco y les voy a traer para que vean conmigo y conozcan hay cosas sin tag sin gluten acá directamente acá directamente es sin gluten no tiene el logo que tiene en Argentina pero bueno más o menos miren este quesitos así 5 euros miren las masas miren las masas para las pizzas las pizzas hechas bueno todo todo jamón crudo estos son bueno este es morcilla morcilla este es chorizo pero hay uno uno que es típico de acá que es como para los guisos que es para los guisos que le ponen que es muy típico de acá es que nosotros no sabíamos que éramos pero bueno ahora con el señor que estamos trabajando nos explicó que era para los guisos este como chorizo colorado de Argentina ah este como el quicero ah no este buen día buen día nos vemos la siguiente una muy buena en la mañana nos vemos la próxima ya nos vemos la próxima ¡Gracias!